Henry Mendoza A que me quiten la vida si quieren, a que me tracen de cobardes si quieren, a que me digan mal amigos si quieren, él te hace daño cuando quiere, no te lo mereces y eso a mí me duele Así no es como se trata una reina, te mereces lo mejor de la tierra, pero a él no le interesan tus sueños y yo te doy mi vida entera, te apoyo en lo que quieras porque yo sí te quiero Mira el miedo al fondo de los mares y déjame arrullarme en tus brazos, yo puedo darte un mundo diferente, yo no quiero que sigas llorando Porque al ego se te nota que ya no lo quieres y que sufres porque no te nace darle un beso y yo sé que eso es terrible y que en el alma duele, como sé que tú me quieres por eso me arriesgo A que me quiten la vida si quieren, a que me traten de cobardes si quieren, a que me digan mal amigos si quieren, él te hace daño cuando quiere, no te lo mereces y eso a mí me duele Armando, Leto, Nico y el paparazito, equipo ganador Y en Cali, Carlos Trombo Y en Bogotá, Antonio Sanguino, mi concejal Rubén y Rafael, el papi Sala, en Venezuela Ay, tal vez este sea el error más grande de mi vida, fijarme en tu belleza que ya está comprometida, pero se nota en tu mirada el sufrimiento, por eso sin temor, por este amor me arriesgo A que me quiten la vida si quieren, a que me traten de cobardes si quieren, a que me digan mal amigos si quieren, a que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, pero este amor no muere Así no es como se trata una reina, te mereces lo mejor de la tierra, pero a él no le interesan tus sueños Y esa carita tan bella, teñida de tristeza, mirarla si no quiero Tira el miedo al fondo de los mares y déjame arrullarte en mis brazos Escapemos a un mundo de ilusiones, yo no quiero que sigas llorando Porque al ego se te nota que ya no lo quieres, y que sufres porque no te nace darle un beso Y yo sé que eso es terrible y que en el alma duele, como sé que tú me quieres, por eso me arriesgo A que me quiten la vida si quieren, a que me traten de cobardes si quieren, a que me digan mal amigos si quieren A que me digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, pero este amor no muere Ay, ese amor no muere Jaime Luis Becerra y José Carrillo, mis amigos Compadre Carlos Rico y Freddy Navarro de Bucaramanga ¡Gracias por ver el video!